Penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, año 2013. Compañeros del movimiento Yo Soy 132, por este medio aprovecho para enviarles un saludo fraterno y a la vez desearles los éxitos en todas sus acciones. Hermanos presentes, es un honor para mí de estar presente con ustedes y siento que me llenará de energía para salir adelante en mi resistencia. Jóvenes de hoy, jóvenes del mañana y jóvenes del siempre. Ustedes son la esperanza del mundo nuevo, ustedes son la fuerza de los débiles. Tal como se llama la organización, que es un movimiento, es decir, moverse, hermanos y hermanas. Motivos no hacen falta para luchar ni descansar. Además de eso, nuestra misión es triunfar. Es cierto, habrá obstáculos, pero es señal de que ya estamos caminando para el bien del pueblo. Compañeros, solo les quiero decir que cuando se sientan débiles, no se desesperen, sino al contrario, utilicen ese miedo para ser más fuertes. Y los otros no están solos. La gente del mundo los acompaña. Jóvenes de todo México, el día de hoy y el día de mañana dependen de ti y de mí. Tengan ánimo a todos ustedes y no caigan en las trampas del sistema opresor, que solo sabe poder y poder. Por otro lado, les quiero decir, como ya sabrán ustedes, la Suprema Corte de Justicia negó mi inocencia a pesar de las múltiples pruebas que los abogados han presentado. Hoy espero que el expediente llegue a Chiapas, para que finalmente los magistrados del primer tribunal lo resuelvan bien. Y por el momento es todo. Dios los bendiga fraternalmente, preso político de la voz de la mate, aderente de la sexa del EZNN, a los de Pakistán, vivir en Marú por la verdad y la justicia. ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! Los presos políticos, ¡Libertad! Los presos políticos, ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Zapato vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapato vive, vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡No están solos! 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 Y compas, les quiero invitar a que el día 15, que es el día miércoles, que es el día del maestro, a que nos ayuden y los invitamos al ángel de la independencia a que haremos un mitin a favor de la campaña de mi papá como maestro, que aún encarcelado en cuatro paredes sigue enseñando los derechos humanos, cómo un indígena puede salir adelante. Y compañeros, muchas gracias y sigan adelante. Y el mitin va a ser al asunto, perdón. Gracias. Y algo se me olvidaba, compañeros, para el 132 acaba de salir un documental de mi papá que abarca todo desde su detención hasta la actualidad. Y quiero entregarles al Movimiento 132 a que lo reciban y lo vean y espero que les guste. Difusión. Muchas gracias, compañero. Pues ahí estaremos el Gixx, seguramente. Compañeros, otra vez me piden que por favor hagan unos pasitos para atrás. Y la implicación es que... Muchas gracias, espero los compañeros de allá atrás no alcanzan a ver. Está aquí un compañero que también nos trae saludos desde Huesca. Muchachos saludos, compañeros de la Asamblea Viente Morelos. Les quiero dar un saludo de mi mamá, que no pudo venir porque se lo dejó un poco informados en la Comisión Nacional, pero me mandaron por un amigo. Seguimos en resistencia, seguimos en la lucha. No nos dejaremos caer sin antes intentar vencer. No somos de izquierda ni de derecha. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Nuestra tierra zapatista. Lucharemos siempre apoyando al pueblo. Tendremos paciencia para derrocar a este maldito gobierno. Nuestro corazón se entonará al ritmo de una canción. Nuestro corazón empezará a latir al ritmo de la revolución. Yo soy 132. Comunicado de Huesca. A los compañeros de lucha del movimiento Yo soy 132 reciben un calurazo de combativos a los compañeros de la comunidad de Huesca. De resistencia. Deseamos que este sea el primero de muchos años de lucha y trabajo sin descanso contra la imposición del maldito Peña Nieto y sin reformas que afectan a todo el pueblo. Reconocemos y agradecemos enormemente el apoyo que nuestro movimiento de resistencia ha recibido de ustedes. Les pedimos que nunca termine así como nosotros los comprometeremos con ustedes o acudir a sus llamados si lo necesitan. Estamos de acuerdo en que el camino por el fortalecimiento de nuestros movimientos es la lucha conjunta. Viva la unidad de todo el pueblo. Somos miles y miles de voces. Y una sola voz se entonará Yo soy 132. 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 Compañeros ya, vienen los compañeros de Internacional. ¿Qué tal? Saludos. Y pues adelante compañeros. Gracias. Bueno, pues nosotros solo queremos como traer la voz de todos los mexicanos que están afuera que subieron al movimiento desde el principio que fueron como infinidad y que estaban como 71 países y que todavía quedan y siguen luchando y siguen con el dolor de patria que implica estar fuera de México y ver lo que le pasa al país. Y bueno, eso lo traemos como mensajes que ellos tuvieron. A la comunidad en general, los miembros que conformamos, Yo soy 132 en Chicago, y los que aún seguimos apoyando el movimiento, principalmente estudiantes, trabajadores y muralistas, integrantes de colectivos en la ciudad de Chicago, que nos unimos al eco del aniversario y estamos en una sola fuerza, que es la voz de la resistencia. Seguimos repudiando el acecho a los jóvenes y sus familias por apoyar sus iniciativas y su incursión en el activismo. Recuerdo si nos preocupamos sinceramente por Alep, por los presos políticos del 1 de diciembre, y en las fechas actuales, por la represión hacia manifestaciones y el cerco mediático que impera y que nos obliga y compromete a ser receptivos, autocríticos, superarnos y buscar alternativas de información. Esa es una de tantas enseñanzas que nos ha dejado el ser parte de Yo soy 132 Internacional. Enfrentarnos a una comunidad llena de contrastes, en sangre y nacionalidad, como es la nuestra. Las injusticias no nos callaron. Admiramos su valentía en nuestra tierra natal. Seguimos aprendiendo mediante lo que podemos leer en blogs, artículos, mesas de trabajo y cuando hay la posibilidad de interacción virtual. Creemos necesario reconocer nuestras propias diferencias y aprender de ellas para seguir avanzando juntos. Hoy y siempre, Yo soy 132 Chicago, suburbios y anexas. ¡Ese apoyo sí se ve! No olvidemos, compañeros, que el movimiento Yo soy 132 también es internacional. Es un movimiento que no solo es nacional, que no solo está aquí en México, sino está en diferentes partes del mundo. Desde Estados Unidos, Canadá, Europa, así como Asia. Aquí les voy a leer algunos saludos de la gente que nos envían desde diferentes partes. Como celebra de la legión extranjera, enviamos un saludo fraterno a todos los integrantes del movimiento en donde quiera que se encuentren. Ha sido un año difícil, lleno de trabajo, de lucha, de paciencia y de tesón. Reconocemos cada esfuerzo, cada palabra, cada palmada. Nos hemos convertido en una gran familia y a pesar de estar muy lejos, el anhelo de ganar a nuestro México unido en paz, en progreso, se hace latente. Nuestro despertar no se apagará. Seguimos caminando juntos, paso a paso, hombro con hombro. No claudicar. Si no haremos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Yo soy 132 Francia. Les deseamos los mejores deseos para este aniversario. Deseamos contactar con ustedes, colaborar y organizarnos en grupos internacionales. Solidaridad y que recuperen Estados Unidos. Desde Barcelona, un activista más de la onda de politización masiva que es el 15M manda saludos y ánimos a nuestros hermanos y hermanas de Yo Soy 132. Un nuevo hermano con el que caminamos hacia una nueva justicia y democracia global. Desde que nacimos, 15M y 132, muchas cosas han pasado y van a seguir pasando. Pero lo importante es que nuestros movimientos se han abierto y ya no tienen vuelta atrás. Somos el inicio de una nueva época, de un ciclo de luchas donde las redes han dado un salto de calidad a la posibilidad de democratizar realmente nuestras sociedades. La realidad en Yo Soy 132 desde el 15M y sobre todo a todas las luchas, sueños y encuentros que se derivarán de él. Seguimos en la Global Revolution. ¡Bien! 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 Hola compañeras, me dirijo a un femenino porque los activistas de España ya no sabemos el género masculino al hablar. ¡Bien! Imaginaros qué triunfo. El año pasado, en el aniversario de un año del Movimiento 15M, por estas fechas había cruda competencia para sacar el premio internacional y no lo sacamos porque había nacido el Movimiento Yo Soy 132. Mis amigos de México colgaban fotos y usaban un hashtag raro así como os encontré en la red buscando videos en YouTube me enteré del estallido y me llené de felicidad. Desde entonces yo os digo y poco a poco hemos empezado a caminar juntas. Estuviste presentes en octubre de 2012 siendo las estrellas del Global Noise la caserolada global y el roberto mensalente. Esperemos que nuestra próxima movilización global conjunta sea bajo el paraguas del World Human High en octubre de 2013 o igual antes en agosto acompañando a Kupai en su navegar. Os mando un calaboso saludo mucha fuerza y solidaridad os siento cerca no hay distancias cuando el propio sitio es común. Abrazos calurosos Ternura del 15M y la Red Internacional de Activistas Ocupal Democracia Raña Global Noise 132 Queridos hermanos desde San Francisco California les damos las gracias por mostrarnos la luz por toda su entrega y lucha día a día por un mundo mejor para todos por su apoyo incondicional confianza y esfuerzo por eso y mucho más yo soy 132 Bay Ola seguimos ardiendo juntos. Hola, buenas noches bueno antes que nada decirles que yo estuve hace poco en Chile viviendo 5 años allá y me dio un gusto enorme saber que los jóvenes acá ya habían despertado de verdad que fue una emoción gigante puede parecer cursi pero de verdad que nos han sacado algunas lágrimas también voy a seguir leyendo algunas cosas de otros células en el extranjero en el segundo semestre del 2012 varias mexicanas y mexicanos en Santiago de Chile también se sumaron al llamado que se hizo desde México fue un recorrido interesante que permitió que lo acontecido no pasara indiferente por quienes estaban momentáneamente en Santiago o por quienes ya tienen mucho tiempo radicando en el país al principio varios jóvenes convocaron por las redes sociales al primer encuentro luego otros tantos decidieron ser voluntarios para definir ideas y actividades al principio había ese espíritu por dar a conocer el mundo al mundo que en México se daba el regreso del autoritarismo la imposición la colusión entre medios de comunicación y los intereses de grupos de poder entre medio un...